Hola, muy buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos mis queridos alumnos de los octavos básicos. Les habla el profesor Felipe Baez, profesor de Historia del Colegio Macaya, trayéndoles esta nueva cápsula correspondiéndote a la semana del 18 al 22 de mayo. Espero que se encuentren todos bien y desearles que estén tranquilos de que esto va a tener que pasar alguna vez, si la peste negra se pasó, esto también va a tener que tener un final. Y que lo único que podemos hacer para mantenernos, salvo nosotros y nuestros familiares más cercanos, en especial las personas de tercera edad, nuestros abuelitos, etc., es estar en casa, tratar de salir lo menos posible y evitar los contagios. Recuerden que el tema de las cuarentenas y de todo lo que estamos viviendo hoy en día se creó o surgió durante el periodo de la peste negra. Recuerden que la peste negra mató a casi la mitad de Europa, así que los virus, en este caso las pandemias, siempre han sido parte de la humanidad, siempre hemos estado junto con ellas. Así que hay que buscar la forma más efectiva de poder pasar todo esto, ¿ya? Así que vamos a empezar nuestra clase. Bueno, yo las clases anteriores hemos estado viendo con ustedes, chicos, todo lo que es el Renacimiento y hemos estado entrando de a poco a lo que es el mundo moderno, ¿ya? El mundo moderno, en definitiva, es el periodo que termina con la Edad Media. La Edad Media es uno de los periodos más largos de la historia de la humanidad, ¿ya? Ahora, durante el periodo de la Edad Moderna, nosotros vamos a ver distintos cambios, distintos hechos históricos que van a transformar a la humanidad para siempre, pero específicamente el mundo europeo, ¿ya? Ahora, con esto también es algo súper importante, o sea, a ver, no significa de que lo que estamos viendo es toda la historia del planeta. Los chinos también tuvieron su propia historia durante este periodo, por ejemplo, lo que pasaba en América nosotros no tenemos idea, porque nosotros vamos a saber lo que sucede en América después de que Cristóbal Colón llega a nuestro continente. Entonces, en definitiva, nosotros lo que estamos viendo es una parte de la historia mundial, específicamente lo que tiene que ver con el mundo europeo, en este caso, con lo que es el inicio del mundo moderno. Ahora, ¿por qué nosotros, hay algunas personas que a veces me dicen, oye, pero ¿por qué tiene que pasar esto? Porque esto no es la historia de nosotros, no es la historia de América, de Chile, etcétera, pero tienen que pensar algo, que todos los cambios que se producen en Europa se traspasaron a nosotros a través de nuestros conquistadores que fueron los españoles. Entonces, en definitiva, durante todo el periodo de la colonización española en América, todo lo que pasaba en Europa repercutía en América. En este caso, nosotros éramos colonias de los españoles. Entonces, obviamente, por esa razón, que todo lo que pasaba en Europa tenía sus consecuencias en América. Y por eso debemos estudiar la historia europea, porque si no, no la estudiaríamos. De hecho, por esa misma razón nosotros no vemos la historia china, porque la historia china en ese momento de la historia no repercutía, ¿se entiende?, en nuestro territorio americano. Bueno, vamos a trabajar con las páginas 22, 23 y 24 del texto. Ahora, yo sé que muchos no tienen el libro, pero en este caso, yo les copié las páginas con las que iba a trabajar. Ya no son muchas tampoco. Bueno, dice, cambios políticos, económicos, religiosos del mundo moderno. Obviamente el mundo moderno está lleno de transformaciones, eso es indudable. Dentro de esas transformaciones, ¿qué es lo más importante que vamos a ver? La caída de Constantinopla, la búsqueda de nuevas rutas comerciales que desemboca en el descubrimiento de América. Nosotros vamos a ver el surgimiento de una nueva iglesia o de una nueva religión que es el protestantismo, que va a derivar de la iglesia católica. ¿Qué otra cosa vamos a ver durante este periodo? Nosotros vamos a ver el resurgimiento de las ciudades. Las ciudades vuelven a resurgir. Nuevas tecnologías que van a cambiar la forma en que nos transportamos, etc. El nuevo descubrimiento geográfico. En este caso, no solamente se descubre América, sino que otro montón de territorios más que van a ser descubiertos producto de esta búsqueda de rutas comerciales. El surgimiento de una nueva clase social que es la burguesía. Se entiende que la burguesía es una clase social que no tiene nada que ver con las monarquías, con lo derivado al antiguo régimen de los reyes, etc. Y podríamos hablar también del surgimiento de las monarquías absolutas en Francia y en España específicamente. Y podríamos seguir hablando de un montón de situaciones y cambios políticos, religiosos, etc. que suceden en este periodo de la historia que van a transformar a la humanidad para siempre. Pero vamos de a poco, vamos lento, porque esto es muy difícil de tragárselo todo al mismo tiempo, es muy complejo. Sale acá al lado una pintura que es un retrato, en este caso de Isabel I de Inglaterra. En este retrato hay ciertos, ciertos elementos súper interesantes que analizaron. Dice, por ejemplo, las preguntas. Vamos a las preguntas, dice. ¿Qué elementos te llaman la atención de la escena representada? Obviamente que el traje que tiene esta mujer es súper llamativo, es un tipo de moda que no tiene nada que ver con la actualidad. Dice, por ejemplo, ¿cómo se representa el personaje? ¿Qué elementos lo rodean? ¿Y cómo se relacionan con el personaje, con ellos? ¿Por qué crees que el pintor eligió estos elementos para incluirlos en la pintura? Bueno, Inglaterra es una isla. Como isla, es una potencia naval, lo primero, que tenemos que reconocer. Inglaterra fue uno de los imperios más grandes de la historia de la humanidad, hasta la Segunda Guerra Mundial, donde ya pierde ese honor. Acá en la pintura nosotros podemos ver varios detalles, varios elementos. En este caso, hay una estatuilla de una sirena, acá al lado hay una estatuilla de una sirena, que obviamente refleja, digamos, esa tradición naval de los ingleses, como una nación que se abre al mar, hay otro detalle súper importante en la mano de Isabel, que es este globo terráqueo. Los ingleses, como buenos navegantes y como también personas muy ligadas a la ciencia, etc., mucho más que otros países europeos, ya tenían claro lo que era la esfericidad de la Tierra. Recuerden que, por ejemplo, en muchos países europeos todavía se pensaba, o se tenía el concepto medieval de que la Tierra era plana. Acá lo que estamos viendo es a una reina Isabel que está sosteniendo un globo, ¿se entiende? O sea, un mundo redondo, esférico. Por otro lado, en la parte de atrás tenemos a una flota de barcos, obviamente, producto del carácter naval. Estos barcos no son cualquier barco, son barcos mucho más modernos que lo que, digamos, que lo que se había visto hasta la Edad Media. Y por otro lado, sale una imagen nocturna de una tormenta nocturna, de unos barcos ahí luchando contra una tormenta, que también tiene que ver con este azar que tiene el viaje marítimo. O sea, el hacer Salamar es una tarea peligrosa. O sea, así como puede triunfar y generar riqueza, también puedes generar, puedes perderlo todo. Así de sencillo. Entonces, hay muchos elementos, yo solamente le nombré algunos, porque hay otros más que pueden ustedes captar dentro de esta imagen. Recuerden que esto no es una foto como nos sacamos hoy día. Los retratos, lo que hacían eran representar elementos que rodeaban al personaje. En este caso, a la reina Isabel de Inglaterra, que comanda una nación, recuerden, naval. Una nación marítima. Bueno, tenemos este organizador temporal que tiene como objetivo, en este caso, ordenar algunos acontecimientos importantes dentro de la Edad Moderna. Tenemos, por ejemplo, en 1453, la caída de Constantinopla. Tenemos en 1515, el Papa León Décimo estipula la venta de indulgencias. En 1517, Martín Luthor expone sus 95 tesis de la Iglesia de Wittenberg, etcétera. Y después, más adelante, tenemos otros hechos importantes. Pero yo, específicamente, quise parar en estos tres. ¿Y por qué? Constantinopla era lo que quedaba del Imperio Romano. Era una ciudad inexpugnable, se entiende, torres muy altas, muy bien protegidas, etcétera. Pero sucedía algo. Constantinopla no solamente era importante por eso, sino que era importante también porque Constantinopla era el vínculo, se entiende, era el paso de Europa a Asia. O sea, Constantinopla estaba en medio. Constantinopla, de hecho, está donde actualmente está Turquía. Entonces, es la llave para entrar a Oriente. Entonces, los turcos otomanos, un imperio muy importante, incluso hasta la Primera Guerra Mundial fueron importantes los turcos, invaden Constantinopla y la logran capturar. Constantinopla porque los turcos logran utilizar una tecnología china que es el uso de la pólvora y los cañones y las armas de fuego. Los turcos lo que hacen es agarrar a cañonazos los muros de Constantinopla, vuelan, revientan los muros de Constantinopla y ¿qué es lo que hacen? Tomar la ciudad, saquear, destruir, etc. Ahora, ¿por qué esto es importante para el periodo de la Edad Moderna? Porque los turcos van a cerrar el paso de los europeos a Oriente. Entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Buscar nuevas rutas y ahí es donde llegan a América y a otros lugares, obviamente. Bueno, yo me detuve con el Papa León X porque el Papa León X es uno más dentro de una serie de papas corruptos. Ya estamos hablando papas corruptos, 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 ¿se entiende? Tipos que tenían mujeres, muchas mujeres, incluso los papas Borgia, uno de Enrique Borgia, si no me equivoco, practicaba el incesto, se metía con su hija, o sea, estamos hablando de tipos que con una moral extremadamente nula o frágil, pésimo. Ahora, el Papa León X dentro de estos papas corruptos lo que hace es dar, autorizar la venta de las indulgencias ¿y qué es la venta de las indulgencias en niños? Es la venta del perdón, vender el perdón. Por ejemplo, yo voy, mato a una persona, a una o a varias, y yo como tengo plata, voy donde el cura y le digo, cura, he pecado, he matado a seis personas. Entonces el cura dice ya, cien mil pesos por persona, entonces tú le pagás seiscientas lucas y el cura te dice ya, yo te vendo una indulgencia. ¿Qué significa eso? Que te venden el perdón, te venden la entrada al cielo. Terrible. Y esto generó, ¿qué cosa generó? Que Martín Lutero, un cura alemán, vio esto, le pareció asqueroso, porque en realidad sí lo era, habían personas que eran horriblemente malas y que pagaban y se ganaba la indulgencia y seguían pecando después, que es lo peor. Bueno, ¿esto qué es lo que produce? Produce el nacimiento de la iglesia protestante, ¿se entiende? Del protestantismo en Europa, que más adelante va a generar guerras, matanzas, asesinatos, tremendo. Esto es tremendo para Europa. Después, yo les quise colocar unas páginas del libro para que hagamos lectura, ¿se entiende? Tranquilamente, ustedes lo leen en su casa para ir poder digiriendo un poco más el texto. De hecho, acá le incluí un texto que sale en su libro que es de Mark Bloch, que es uno de mis historiadores favoritos, muy buen historiador. Bueno, fue historiador porque murió en los campos de concentración nazi. Bueno, Mark Bloch, como buen medievalista, expresa muy bien lo que fue esta transformación, esa búsqueda de seguridad de esta gente que vivía en la Edad Media, que estaba buscando sentirse segura y que esa seguridad la encuentra en estas nuevas transformaciones que se generan en el mundo moderno, en especial al resurgimiento de la ciudad. Bueno, para ir terminando, quise compartir con ustedes, chicos, sus propios trabajos. En este caso, yo quise poner el trabajo de Felipe Ortiz del octavo C, que me mandó este dibujo súper lindo, muy bonito, que es, en este caso, una reproducción de lo que es la Adán, ¿no es cierto?, de la Capilla Sictina, que está en el techo de la Capilla Sictina, pintado por Miguel Ángel. Felipe, muy buen trabajo, de hecho, me gustó el trabajo que hiciste con las manos, te quedaron muy bien, la figura de Manas es compleja, dibujar el cuerpo humano, la figura de Manas es muy compleja y lo hiciste bastante bien y te felicito, muy buen trabajo. Después, el trabajo de Bastián Pradena, de octavo A, me encantó porque representa súper bien lo que es Galileo, todo su descubrimiento, en especial, me encantó este detalle que puso acá de la Torre de Pisa, porque él, obviamente, nació en Pisa, Italia, entonces, este detalle es maravilloso, muy bueno, muy entretenido y me encantó. y después llegamos al final, me despido chicos de ustedes con un gran abrazo y también para proponerles, yo durante esta semana voy a buscar la forma de hacer una actividad, en este caso me gustaría hacer con ustedes un concurso de dibujo, de pintura, etcétera, con un tema específico, o no solamente de dibujo, sino que digamos de técnica libre algo relacionado obviamente con la materia que estamos viendo y yo la próxima clase les voy a traer el formato y así podemos jugar algo súper entretenido y en este caso yo voy a ponerme con los premios y todo para que ustedes puedan competir y podamos compartir y entretenernos durante este periodo de cuarentena, ¿ya? Así que me despido, un gran abrazo a todos mis alumnos de octavo, ánimo, fuerza y esperemos que esto ya termine pronto, ¿ya? Recuerden que no es primera vez que pasa, la historia de la humanidad está llena de pandemias, de plagas, pesques, etcétera, y esta es una más que vamos a superar. Nos vemos y hasta pronto.